Música Como son amigos, bienvenidos a una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de Digimon Rearise Y en el video de hoy estaremos haciendo algunas batallas por fin en la versión global del juego Fue hace 84 años Ya saben que bueno, sacamos a Lovely and Jumon, sacamos a Sakuya y a Mon, entonces las vamos a estar probando Todavía no las he subido lo suficiente o como me gustaría a mí, de hecho yo pensaba dejarlas a ambas en 125 Pero pues no he tenido tanta chance de jugar, de hecho Lovely están 105, Sakuya están 100 Pero las estuve probando un poquito en el Battle Park, al menos en la liga normal que es donde estoy Y me convencieron, entonces dije pues bueno, vamos a ver algunas batallas Vamos a ver que tal nos va Y pues bueno, la siguiente semana a ver si tenemos esa oportunidad de colarnos en la Master League También va a depender un poquito de que tanto trabajo tengo Pero bueno, en cuanto a Sakuya No le tengo sus plugins subidos todavía La tengo con estos Y a Lovely and Jumon Si le tengo nada más un plugin Le puse una de crítica que tenía Y pues ya En cuanto a nivel de superataque Pues a Lovely la podemos ver en nivel 10 Y a Sakuya la podemos ver en nivel 6 Esquitos vamos amarillas y no tenía Rojas tenía un montón De hecho en el caso de que me llegue a salir Omega Shoutmon En el futuro va a estar chido Porque ya lo puedo subir de golpe Pero con este Jumon X si podría ser un problema Porque les digo, es que estamos amarillas si no tengo Pero bueno, vamos Eso no es sentido Vamos a hacer algunas batallas Vamos a ver que tal nos va Estamos en la liga normal Si, es un poquito más sencillo Si, pero bueno A ver, no incluso en la liga normal Con mi anterior equipo Estaba teniendo un montón de problemas Y con este pues si ya no Ya no ha habido muchos Esto es justamente lo que estamos llevando esta semana Tenemos a Lovely Angemon Chaosmon Rasenmon Aniversario Sakuyamon Y Bancholilimon Una completa ensalada Uno de cada color ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo funciona este equipo? Bueno Pues obviamente Lovely Angemon bajando la defensa Bastante chido Por la cuestión de la pasiva Aparte tenemos la cuestión de que también Este Va a limpiar evasiones Y pues eso nos va a dar justamente La oportunidad de que estemos atacando Con Rasenmon ¿No? Pero no solo eso Así como Lovely Por pasivas Va a estar bajando defensa Pues tenemos a Chaosmon Que por pasiva Va a estar bajando resistencia Al daño Entonces Con solo entrar al campo Vamos a tener activos Los dos debuts Por dos turnos Lo cual está súper súper bien Estoy llevando Y aprovechando a Chaosmon Porque tengo justamente Dos botitas azules Entonces dije Pues ya Vámonos con todo Este Luego ya mencioné Rasenmon justamente Es el Damage dealer principal ¿Podemos llegar a pegar Con esta Lovely Angemon? Si digo Lovely Angemon Ya sabemos que ella solita Se sube el ataque Ella solita también baja Cuando lo crea Técnica que limpia evasiones También baja resistencia Al daño power Entonces también Podríamos llegar a atacar Con esta Lovely Pero lo principal es Rasenmon Porque ya sabemos Que le pega a más Bueno Después tenemos a Sakuyamon Por la cuestión defensiva Ya sabemos también Esa protección Contra cegadura Y contra quemadura Que cegadura Principalmente puede ser Algo molesto Por la cuestión de Valdurmon Aparte que también Baja el ataque del rival Nos sube la defensa Y podemos Controlar un poquito Los críticos del enemigo ¿No? Y finalmente Bancho el limón Subiéndonos resistencia Al daño power Resistencia al daño tech De manera permanente Ya saben que se rehuve Y también nos puede cubrir De varios estados alterados Entre ellos Veneno Que es uno Muy 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 recurrente Entonces Tenemos todos los Buffs defensivos En este equipo Y ofensivos también Aunque nada Me faltaría un Buffs de ataque Para este Rasenmon De hecho Hice aquí una Una variación Una variante Con Belsemon X Justamente Dándonos ataque Y quitando a Sakuyamon Pero pues esto es Cuando vea que los Equipos si son Como que muy Este Flojos Por así decirlo Pero bueno El que vamos a estar usando Ahorita Para también hacerle un Showcase A Sakuyamon Es este Es un poquito Una ensalada Les digo uno De cada color Pero pues a ver A ver que tal Nos funciona Ya saben Voy a estar recortando Las batallas Para que no quede tan largo Así que Vamos de una vez Pues vamos a la primera Batalla Nos toca un equipo Con Azulongmon Y Wanglongmon Vamos a iniciar con esto Para Trigerear la curación De Bancho Perfecto Se mete una evasión Y entonces metemos El escudo Y pues bueno Ya tienen el escudo Ya tienen Este Las evasiones fuera Toca main skill De Rasenmon La vieja confiable Y se acabó todo ¿No? Se va a curar una vez más Vamos a meter otro escudo Porque ahí está Loveli Si nos llega a tirar la main Puede ser algo peligroso Ya con escudito No hay problema Y vámonos Rápido Rápido Se acabó esta batalla Vamos a la siguiente Muy bien Vamos a encontrar un equipo Completamente verde Ahí con Azulongmon Un equipo de hecho Bastante Bastante bueno A ver que tal nos va Bueno La ventaja es que no tiene Muchos Awaken Que eso me podría Salvar de cierta forma Vamos a empezar Con la sub skill De Lovely Que será bueno Vamos a hacer main skill De Lovely De hecho Se va a curar Ok Metemos escudo Que bueno Que metimos escudo Porque eso nos afectaría Bastante A nuestra Rasenmon Y a ver Main skill A ver Cuántos podemos bajar A nadie Es que si la sacuy Es que este sacuy Ahí Nos llega a complicar Un poquito Las cosas Vamos a volver A tener que tirar La main Perfecto Y main skill De Lovely Ahora si Nos llevamos a 3 El force El force Bidramon Ahí me da Un poquito De miedo Si le soy Sincero Me gustaría Poder meter Alguna Algún estado O algo así Al menos Esta ¿Cómo se llama? Esta Bancherili Bueno Se me complicó Un poco Se me complicó Un poco Pero ahí está Necesito de verdad Subir más A mi Lovely Engemón Para que justamente No tenga esos problemas Muy bien Vamos contra otro equipo Pues ahí Tech Con esta Lovely Engemón Nos va a meter Faith Pero No traía Lily Para quitarnos Para ¿Cómo se llama? Para curarse Así que vamos a hacer esto Espero que no tire consecutivo Parece que no Y Vamos a hacer La main skill De Rassen Para volar todo Para volar Esta nos vamos a Con una main skill Ah no Me olviden Ya no nos pasó nada Ya ganamos Bueno Esta también fue una batalla Ahí medio rápida Muy bien Otro equipo Tech Este si trae varios verdes Trae también Ancient Garurumon Así que vamos a ver Que tal nos va Va a empezar con un Force Vidramon Así que a ver Lo ideal sería Que no le diera A Lovely Para no arriesgar Y los 42 puntos Perfecto Vamos a hacer esto Se va a curar Así es Vamos a hacer esto Entonces Y pues bueno ¿Qué sigue? Meter la main skill De Rassenmon Y que todos Se vayan a Al infierno Lástima que mi Rassen también Se fue De hecho ahí El hombre no puede Ganar nada Sin dar primero Algo a cambio Dios Ya no gané Los 42 puntos Por eso Tal vez no hubiera Convenido más Curarme Y después tirar La main skill O incluso tirar La main skill De Lovely Casi casi Parece un Showcase De Rassen Y pues bueno Vamos a hacer Una última batalla Contra un equipo Bastante bueno De hecho Creo que no tenía Awakening tan altos Pero no estaba mal En cuanto a la composición Solo lo oply Siento que no va tan chida Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos va Y a ver Hacemos Esto No se va a meter Curación Eso sí Eso sí No me ha gustado Nada Porque justamente Aquí ya me estaba Neutralizando A Rassenmon De hecho Y que no tire Counters También No me termina De agradar Porque no le podemos Quitar justamente La protección A esa Sakuya Vamos a tener Que tirar esto No vamos a tirar La main skill De Lovely Y después La main skill De Rassen Acá vamos a los que Con los que probablemente Vamos a tener problema Ya con estos Aunque digo Lovely Todavía puede ser Una amenaza Definitivamente Más teniendo A Rassenmon En el campo Porque pues Recuerden que Que puede Meter Este Bueno Tiene ventaja Tiene Daño extra Justamente Ya tenemos Shockeados A todos Así que Es prácticamente Esperar Esperar También a que se nos Vaya el Debuff De crítico Este A ver Vamos a hacer Esto Ya se nos Fue el Debuff De crítico Main Vamos a jugar La que mete Un stun Ah bueno La matamos Incluso Vaya Vaya Pensé que Va a ser Una batalla Más difícil Pero al final Incluso La ganamos Sin ningún problema Así que Bueno Pues Ese es el equipo Que estoy llevando A global No está funcionando Bien Al menos En la liga Normal No estoy seguro De que funcione En la master Probablemente No Porque me va a faltar Mucha Mucha velocidad Pero bueno No tengo Ni botas rojas Ni botas amarillas Así que Ocupo Todo eso Aparte Que Osmón Es muy frágil Como para llevarlo A la liga Máster Y siento que Si Este Plaqueo Bastante Entonces Me gustaría más La verdad Irme para Para un equipo Power Justamente Conseguir botas Rojas Y botas Amarillas Para Irme de ese lado Y pues Ya no tenga que Depender a las botas De Kiosmon O a las botas De Rafemon No digo Aquí en la liga Normal No funciona Sin problemas Están viendo Que Razen Sigue eliminando Todo Siempre y cuando No traigan evasiones Que de hecho Ese era el problema Justamente en mi equipo Si lo recuerdan Muchas veces Los dije Lo que yo ocupo Es atacar Por eso quería Wagon Longmon Pero bueno No se hizo Sin embargo Lovely Pues también Hace bastante bien Esa chamba Hay que ser sinceros Pero bueno Vamos a dejar este video Hasta aquí chicos Espero les haya gustado Ya saben que si les ha gustado El video Por favor Déjenme un muy buen like Déjenme en los comentarios Que les ha parecido Esta ensalada de equipo Como van ustedes En el Baupark Si van chidos Si van no Que equipo están llevando Igual si quieren algún consejo Pues déjenme Les trataré de ayudar Ya saben que si les gusta Todo este tipo de contenido Pues los invito A suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Recuerden que también Pueden apoyar al canal De varias formas Pueden ser miembros Y tendrán ventajas Como contenido Adelantado justamente Todos los videos de análisis También encuestas Para futuro Ya sea directos Y demás Si no No se preocupen También apoyan Cada que comparten Cada que comentan Cada que dan like También se los agradezco Bastante Y por último Pueden usar también Mi código de creador De Epic CM Games 9 Ya sé si juegan Fortnite Rocket League O algo Que les pide la tienda De Epic Pueden meter ese código Y también Me ayudarían bastante Como les digo También se los agradecería Bastante Pero bueno Por ahora los dejo Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima